Para que siempre tengas razones y opciones para celebrar, te presentamos el vino de la semana. La variedad Loureiro principalmente, el país Portugal. ¿Por qué lo seleccionamos como el vino de la semana? Porque si bien todos los manuales te van a decir que en el Jerez encontrarás la mejor relación calidad-precio, dado que en Venezuela no llega tanto Jerez, te invitamos a que descubras el vino verde portugués. Sin más te presento a nuestra selección para esta semana. Este es el Gacela, viño verde de Portugal, en este caso de Quinta de Acevedo, una de las propiedades del gigante portugués Sogrape. Hablar de viño verde es hablar primero, que es tal vez una de las confusiones más comunes de una región, no de un tipo de vino. Por eso el vino realmente, este en particular al que estamos acostumbrados, primero es blanco. Ya de todas formas vamos a ver su color. Lo segundo es que si bien hay diferentes tipos de vino verde, realmente te vas a asombrar que para ser un vino europeo y para ser un vino con características tan particulares, es verdaderamente emocionante el precio al que lo puedes conseguir. Aparte, como puedes revisar, él no tiene generalmente lo que es una fecha de añada, porque está hecho para consumir tan pronto como puedas. Gran esfuerzo hacen los amigos de las importadoras para tener los diversos tipos de vino verde que llega a Venezuela para poderlo, insisto, tener a tiempo en el anaquel para que lo puedas disfrutar. Así que este es un vino, primero que lo mejor es que lo conserves así, boca arriba, paradito, derechito, evidentemente en oscuridad, sin demasiado sol, ni demasiada temperatura, ni demasiado calor y adicionalmente es un vino para que te lo tomes rápido. Vamos a servirlo. Este es el Gacela Viño Verde de Portugal, uno de los vinos más exquisitos del mundo y por un tremendo precio. Lo primero que ves es la linda burbuja, la aguja que tiene este vino, que ya te habla de su carácter refrescante, que es tan interesante al paladar. Vamos a ver qué tenemos en nariz. Siempre el vino verde, o la mayoría de los vinos verdes me dan esas notas como de mamón. Que están allí, lo podemos agitar un poquito, aunque esta aguja que es totalmente natural, ya impulsa en parte el aroma. Ahí está, muy muy ligero y ahorita vamos a ver con qué lo podemos acompañar. Salud y vamos a ver nuestra selección para el vino de la semana, el Gacela Viño Verde, venido directamente de Portugal. Lo primero que tenemos, rica base cítrica, toronja, pomelo, que llaman también. Y una acidez refrescante con la burbuja muy 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 ligera allí marcado. ¿Qué podemos hacer con este vino? Realmente si bien puede acompañar, puede servirte como aperitivo, puede servirte con alguna ensalada, con algún plato de pescado. Uno de los mejores descubrimientos realmente que yo he hecho es que va muy bien con los quesos frescos venezolanos. Tú te compras o montas una mesa de quesos y tienes quesos blancos, este puede ser una buena opción. Su precio, te dije, de las mejores noticias que va a conseguir entre 60 y 70 bolívares. Un vino de calidad, digamos, hecho para tomar fresco, hecho para refrescar, hecho para compartir con los amigos. Entonces, sin más, me despido. Hasta una próxima oportunidad cuando estaremos y seguiremos como semana a semana presentando nuevas opciones para disfrutar en este súper apasionante mundo del vino. Salud y será hasta una próxima oportunidad en el vino de la semana. Muchas gracias.